Eclesia Caminando por Fe presenta La Biblia en el Año Muy buenas a todos, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de todos ustedes hermanos reciban un saludo desde aquí de Barcelona y como cada día estamos con la lectura planificada para todo el año hoy corresponde al día 218 de lectura en el cual estaremos leyendo los siguientes capítulos Jueces capítulo 20, Hechos capítulo 24, Jeremías 34 y Salmos números 5 y 6 Antes de dar inicio a la lectura, inclinemos nuestros rostros para pedir la guía de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesús, te damos las gracias Padre un día más por permitirnos estar aquí delante de tu palabra Gracias por tu cruz Señor, gracias por el Evangelio Guíanos Señor en la lectura de este día Abra nuestros corazones Señor Para poder llevar a la práctica todo lo que usted hable hoy Señor Gracias por cada uno de los oyentes Señor, bendícelos En el nombre de Jesús, Amén Los invito amados hermanos a dirigirse al libro de Jueces capítulo 20 Jueces capítulo 20 empieza y dice así Guerra contra Benjamín Entonces salieron todos los israelitas desde Dan hasta Berseba Incluyendo la tierra de Galahad y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Nizpa Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios Cuatrocientos mil soldados de a pie Que sacaban espada Y los hijos de Benjamín oyeron que los israelitas habían subido a Mizpa Entonces los israelitas preguntaron Díganos ¿Cómo ocurrió esta maldad? El levita, marido de la mujer que había sido asesinada, respondió Vine con mi concubina a pasar la noche en Guivea de Benjamín Pero los hombres de Guivea se levantaron contra mí y rodearon la casa por la noche por causa mía Tenían intención de matarme Pero en vez de esto violaron a mi concubina de tal manera que murió Tomé entonces a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la heredad de Israel Porque han cometido lascivia y terrible ofensa en Israel Así que todos ustedes israelitas den aquí su parecer y su consejo Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron Ninguno de nosotros irá a su tienda Ni ninguno de nosotros volverá a su casa Esto es lo que haremos ahora en Guivea Subiremos contra la ciudad por sorteo Tomaremos diez hombres de cada cien Por todas las tribus de Israel Y cien de cada mil y mil de cada diez mil Para proveer víveres para el ejército que vaya a Guivea de Benjamín Y castigarlos por toda la infamia que han cometido en Israel Así se juntaron contra la ciudad todos los hombres de Israel Como un solo hombre Entonces las tribus de Israel enviaron hombres por la tribu de Benjamín Y dijeron ¿Qué es esta infamia que se ha cometido entre ustedes? Entreguen ahora a los hombres, esos perversos, en Guivea Para que les demos muerte y quitemos esta infamia de Israel Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos los israelitas Y los benjamistas de sus ciudades se reunieron en Guivea Para salir a combatir contra los israelitas De las ciudades fueron contados en aquel día de los Benjamintas Veintiséis mil hombres que sacaban espada Además de los habitantes de Guivea que fueron contados Setecientos hombres escogidos De toda esta gente Setecientos hombres escogidos eran zurdos Capaces cada uno de lanzar con la onda o una piedra A un cabello sin errar Entonces los hombres de Israel Aparte de Benjamín Fueron contados cuatrocientos mil hombres que sacaban espada Todos estos eran hombres de guerra Los israelitas se levantaron Subieron a Betel y consultaron a Dios Y preguntaron ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra la tribu de Benjamín? Entonces el Señor respondió Judá subirá primero Los israelitas se levantaron por la mañana Y acamparon contra Guivea Los hombres de Israel salieron a combatir contra Benjamín Y los hombres de Israel Se pusieron en orden de batalla Contra ellos en Guivea Pero los Benjamintas salieron de Guivea Y derribaron por tierra En aquel día Veintidós mil hombres de Israel Pero el pueblo Los hombres de Israel Se reanimaron Y se pusieron otra vez En orden de batalla En lugar Donde se habían puesto el primer día Y subieron los israelitas Y lloraron delante del Señor Hasta la noche Y consultaron al Señor Diciendo ¿Nos acercaremos otra vez Para combatir contra los hijos De mi hermano Benjamín? Y el Señor dijo Suban contra él Entonces los israelitas Fueron contra los de Benjamín El segundo día Y salió Benjamín de Guivea Contra ellos El segundo día Y otra vez Hizo caer dieciocho mil Hombres de los israelitas Todos estos Sacaban espada Todos los israelitas Y todo el pueblo Subieron y vinieron A Betel Y lloraron Y permanecieron allí Delante del Señor Y ayunaron ese día Hasta la noche Y ofrecieron holocaustos Y ofrenda de paz Delante del Señor Los israelitas Consultaron al Señor Porque el arca del pacto De Dios Acababa De Dios Estaba allí En aquellos días Y Fines Hijo de Eleazar Hijo de Aarón Estaba delante de ella Para ministrar En aquellos días Y preguntó ¿Volveré A salir otra vez A combatir Contra los hijos De mi hermano Benjamín O desistiré? Y el Señor Respondió Suban Porque mañana Lo entregaré En tu mano Derrota Y exterminio De los Benjamitas Pues Puso pues Israel Emboscada Alrededor de Gibea Los israelitas Subieron Contra los de Benjamín Al tercer día Y se Pusieron en orden De batalla Contra Gibea Como las otras veces Salieron los hijos De Benjamín Contra el pueblo Y fueron alejados De la ciudad Comenzaron Como las otras veces A herir Y a matar Algunos del pueblo Por los Caminos Uno de los cuales Sube a Betel Y el otro A Gibea En campo abierto Y mataron A unos Treinta hombres De Israel Y los hijos De Benjamín Dijeron Están derrotados Delante de nosotros Como la primera vez Pero los israelitas Dijeron Huyamos Para que Los alejemos De la ciudad Hacia los caminos Entonces Todos los hombres De Israel Se levantaron De sus puestos Y se pusieron En orden De batalla En Baal Tamar Y los emboscados De Israel Salieron De sus puestos De Mar Maraet Jeba Cuando diez mil Hombres escogidos De todo Israel Fueron contra Gibea La batalla Se hizo reñida Pero Benjamín No sabía Que el desastre Se le acercaba Y el señor Hirió a Benjamín Delante de Israel De modo que Los israelitas Mataron ese día A veinticinco mil Cien hombres De Benjamín Todos ellos Sacaban espada Y los de Benjamín Vieron que Estaban derrotados Cuando los hombres De Israel Se dieron terreno A Benjamín Porque confiaban En la emboscadas Que habían puesto Contra Gibea Los emboscados Se preguntaron Y se lanzaron Contra Gibea Entonces se Desplegaron E hirieron Toda la ciudad A filo de espada La señal Convenida Entre los hombres De Israel Y los emboscados Era de Que ellos Harían que se levantara Una gran nube De humo De la ciudad Entonces Los hombres De Israel Regresarían A la batalla Y los de Benjamín Empezaron A herir Y a matar A unos treinta Hombres de Israel Porque dijeron Ciertamente Están derrotados Delante de nosotros Como en la primera Batalla Pero cuando La nube De humo Como columna Empezó a levantarse De la ciudad Los de Benjamín Miraron Tras sí Y de toda La ciudad Subió Humo Al cielo Entonces Los hombres De Israel Se volvieron Y los de Benjamín Se aterrorizaron Porque vieron Que el desastre Se les acercaba Por tanto Volvieron la espada Ante los hombres De Israel En dirección Al desierto Pero la batalla Los alcanzó Y los que salían De las ciudades Los destruían En medio de él Cercaron a Benjamín Lo persiguieron Sin tregua Y lo aplastaron Frente a Guimea Hacia el oriente Cayeron Dieciocho mil Hombres de Benjamín Todos ellos Eran valientes Guerreros Cuando los demás Se volvieron Y huyeron Al desierto A la peña De Rimón Los israelitas Capturaron A cinco mil De ellos En los caminos Y a otros Persiguieron Muy de cerca Hasta Kidón Y mataron A dos mil De ellos El total De los Benjamín Que cayeron Aquel día Fue de Veinticinco mil Hombres Que sacaban Espada Todos ellos Valientes Y guerreros Pero seiscientos Se volvieron Y huyeron Al desierto A la peña De Rimón Y permanecieron En la peña De Rimón Cuatro meses Entonces Entonces los hombres De Israel Se volvieron Contra los hijos De Benjamín Y los hirieron A filo de espada A toda La ciudad Así como el ganado Y todo lo que encontraron También Prendieron fuego A todas las ciudades Que hallaron Ahora hermanos Los invito A ir al libro De Hechos Capítulo veinticuatro Hechos Capítulo veinticuatro El título En Hechos Capítulo veinticuatro Dice así Los judíos Acusan A Pablo Ante Félix Cinco días Más tardes El sumo sacerdote Ananía Descendió A Cesarea Con algunos ancianos Y con un abogado Llamado Tertulo Y presentaron Al gobernador Sus cargos Contra Pablo Después que llamaron A Pablo Tertulo Comenzó A acusarlo Diciendo al gobernador Ya que por usted Hemos obtenido Mucha paz Y que por su Providencia suya Se están llevando A cabo Reformas En favor De esta nación Nosotros Por todos los medios Y en todas partes Reconocemos Esto con Profunda gratitud O excelentísimo Félix Pero para no Molestarle más Le suplico Que con su Habitual bondad Nos conceda Una breve audiencia Pues hemos descubierto Que este hombre Es verdaderamente Una plaga Y que provoca Disensiones Entre todos los judíos Por el mundo entero Y es líder De la secta De los nazarenos Hasta trató De profagar El templo Entonces Lo arrestamos Y quisimos Juzgarlo Conforme a nuestra Ley Pero interviniendo El comandante Licías Con gran violencia Lo quitó De nuestras manos Mandando A sus Acusadores Que vinieran A usted Si usted mismo Lo interroga Sobre todo Lo que ha hecho O perdón Todo lo que He dicho Podrá confirmar Las cosas Que lo Acusamos Los judíos Se unieron También A la acusación Asegurando Que efectivamente Así Era todo Defensa De Pablo Después Que el gobernador Le hizo una señal Para que Hablara Pablo Respondió Sabiendo Que por muchos Años Usted Ha sido juez De esta nación Con gusto Presento Mi defensa Puesto que usted Puede comprobar El hecho De que No hace más De doce días Que subí De Jerusalén A Adorar Y que Ni En el templo Ni en las sinagogas Ni en la ciudad Misma Me encontraron Discutiendo Con nadie O provocando Un tumulto Ni tampoco Pueden probar De lo que Ahora me acusan Pero esto Admito Ante usted Que según El camino Que ellos Llaman Secta Yo sirvo Al Dios De nuestros padres Creyendo Todo lo que Es conforme A la ley Y lo que Está escrito En los profetas Teniendo La misma Esperanza En Dios Que estos También Abrigan De que Ciertamente Habrá una Resurrección Tanto de los Justos Como de los Impios Por esto Yo también Me esfuerzo Por Conservar Siempre Una conciencia Irreprensible Delante de Dios Y delante De los hombres Después De varios años He venido Para traer limosna A mi nación Y a Presentar Ofrendas En esto Estaba Cuando me Encontraron En el templo Después De haberme Purificado No con multitud Ni con Alboroto Pero estaban Allí ciertos Judíos De Asia Y que deberían Haberse Presentado Aquí Ante usted Y acusar Si tuvieran Algo Contra O si no Que estos mismos Digan Que delito Encontraron Cuando Comparecí Ante El Concilio A no ser Por esta Sola Declaración Que hice En voz Alta Mientras Estaba Entre ellos Por la Resurrección De los muertos Soy juzgado Hoy Ante Ustedes Entonces Félix Que conocía Con bastante Exactitud Acerca Del camino Dejó El fallo Para después Diciendo Cuando Venga El comandante Licías Decidiré El caso De ustedes Y dio Ordenes Al centurión De que tuviera A Pablo Bajo custodia Pero con Alguna Medida De libertad Y que no Impidiera A ninguno De sus amigos Que lo Visitaran Pablo Preso Por dos años En cesarea Pero pocos días Más tarde Llegó Félix Con Drusila Su mujer Que era judía Y mandó Traer a Pablo Y lo oyó Hablar acerca De la fe En Cristo Jesús Al Disertar Pablo Sobre la justicia El dominio Propio Y el juicio Venidero Félix Atemorizado Dijo Vete por ahora Pero cuando Tenga tiempo Te mandaré Llamar Al mismo tiempo Tenía esperanza De que Pablo Le diera dinero Por eso Acostumbraba Llamarlo Con frecuencia Y conversar Con él Pero transcurrido Dos años Porcio Festo Llegó Como Sucesor De Félix Y deseando Hacer un favor A los judíos Félix Dejó Preso A Pablo Ahora los invito Hermanos A irnos Al libro De Jeremías Libro de Jeremías Y nos iremos Al capítulo 34 Del libro De Jeremías Profecía Contra Sedequías La palabra Que vino A Jeremías De parte Del Señor Cuando Nabuconodosor Rey de Babilonia Y todo su ejército Y todos los reinos De la tierra Que estaban Bajo su dominio Y todos los pueblos Peleaban Contra Jerusalén Y contra Todas Sus ciudades Así dice El Señor Dios de Israel Ve y habla A Sedequías Rey de Judá Y dile Así dice el Señor Yo entrego esta ciudad En manos del rey De Babilonia Y él Le prenderá fuego Tú no escaparás De su mano Sino que ciertamente Serás capturado Y entregado En su mano Tus ojos Verán los ojos Del rey De Babilonia Y él te hablará Cara a cara Y a Babilonia Irás Sin embargo Oye la palabra El Señor Oh Sedequías Rey de Judá Así dice el Señor Acerca de ti No morirás a espadas En paz morirás Como quemaron Especies Por tus padres Los reyes anteriores Que te predecieron Así quemarán Especies Por ti Y con Ay Señor Harán lamento Por ti Porque yo he hablado La palabra Declara el Señor Entonces El profeta Jeremías Habló a Sedequías Rey de Judá Todas estas palabras En Jerusalén Mientras el ejército Del rey de Babilonia Peleaba Contra Jerusalén Y contra todas Las ciudades Que quedaban En Judá Es decir Lakis Y Azeca Pues solo Estas quedaban Como ciudades Fortificadas Entre las ciudades De Judá Palabra que vino A Jeremías De parte del Señor Después que el rey Sedequías Había hecho un pacto Con todo el pueblo Que había en Jerusalén Para proclamarles libertad Cada uno Debía poner En libertad A su siervo Y a su sierva Hebreos Para que nadie Retuviera a un judío Hermano suyo En servidumbre Y obedecieron Todos los oficiales Y todo el pueblo Que habían Entrado en el pacto De que cada uno Dejara en libertad A su siervo Y que cada uno A su sierva De modo que nadie Los mantuviera En servidumbre Obedecieron Y los pusieron En libertad Pero después Se arrepintieron Y volvieron A tomar los siervos Y las siervas A quienes habían Dejado en libertad Y los sometieron A servidumbre Como siervos Y como siervas Entonces Vino la palabra Del Señor A Jeremías Diciendo Así dice el Señor Dios de Israel Yo hice un pacto Con los padres De ustedes El día que los Saqué de la tierra De Egipto De la casa De servidumbre Les dije Después de siete años Cada uno De ustedes Pondrá en libertad Al hermano hebreo Que le fue vendido Y que le ha servido Por seis años Y los dejará libres Pero sus padres No me escucharon Ni protestaron Ni prestaron atención Aunque Recientemente Se había arrepentido Y habían hecho Lo que es recto Ante mis ojos Cada uno Proclamaron libertad A su prójimo Habiendo hecho Un pacto Delante de mí En la casa Que es llamada Por mi nombre Sin embargo Ustedes Se han vuelto Atrás Y han profanado Mi nombre Cada uno Tomando de nuevo Su siervo Y cada uno A su sierva A quienes habían Dejado libres Según su deseo Y los han sometido A servidumbre Como a siervos Y como a siervas Por tanto Así dice el Señor Ustedes no me han obedecido Al no proclamar libertad Cada uno A su hermano Y cada uno A su prójimo Por eso Proclamo Contra ustedes Libertad Declara El Señor A la espada A la pestilencia Y al hambre Y haré de ustedes Motivo de espanto Para todos los reinos De la tierra Y entregaré A los hombres Que han transgredido Mi pacto Que no han cumplido Las palabras Del pacto Que me hicieron Delante de mí Cuando cortaron En dos El becerro Y pasaron Entre las dos Mitades A los oficiales De juda A los oficiales De jerusalén A los oficiales De la corte A los sacerdotes Y a todo el pueblo De la tierra Que pasaron Entre las mitades Del becerro A ellos Los entregaré En manos De sus enemigos Y en manos De los que buscan Su vida Sus cadáveres Servirán de comida Para las aves del cielo Y para las bestias De la tierra Y a Sedequías Rey de juda Y a sus oficiales Los entregaré En manos De sus enemigos En manos De los que buscan Su vida Y en manos Del ejército Del rey De babilonia Que se ha Retirado De ustedes Yo daré órdenes Declara el señor Y los haré Volver a esta ciudad Y pelearán Contra ella La tomarán Y le Prenderán fuego Y haré De las ciudades De juda Una desolación Sin habitantes Vámonos ahora Al salmos Número 5 Hermanos Y al salmo Número 6 Salmos Número 5 Oración Pidiendo Protección De los malos Escucha Mis palabras Oh señor Considera Mi lamento Atiende A la voz De mi clamor Rey mío Y Dios mío Porque es a ti A quien oro Oh señor De mañana Oirás mi voz De mañana Presentaré Mi oración A ti Y con ansias Esperaré Porque tú no eres Un Dios Que se complace En la maldad El mal no mora En ti Los que se ensalzan No estarán Delante de tus ojos Aborreces A todos los que Hacen iniquidad Destruyes A los que Hablan falsedad El señor Aborrece Al hombre Sanguinario Y engañador Pero yo Por la Abundancia De tu misericordia Estaré En tu casa Me postraré En tu santo Templo Con reverencia Señor Guíame En tu justicia Por causa De mis enemigos Allán Adelante de mí Tu camino Porque no hay Sinceridad En lo que dicen Destrucción Son sus entrañas Sepulcro Abierto Su garganta Con su lengua Hablan Linsonjas Tenglos Por culpables Odios Que caigan Por sus mismas Intrigas Échalos Fuera Por la multitud De sus transgresiones Porque se rebelan Porque se rebelan Contra ti Pero alegrense Todos los que en ti Se refugian Para siempre Encanten Con júbilo Porque tú Los proteges Regocíjense En ti Los que aman Tu nombre Porque tú Oh Señor Bendices al justo Como con un escudo Lo rodeas De tu favor Salmos Capítulo 6 Oración Pidiendo misericordia En la prueba Señor No me reprendas En tu ira Ni me castigues En tu furor Ten piedad de mí Señor Porque estoy Sin fuerza Sáname Señor Porque mis huesos Se estremecen Mi alma También está Muy angustiada Y tú Oh Señor ¿Hasta cuándo Vuelvete Señor Rescata mi alma Sálvame Por tu misericordia Porque no hay En la muerte Memoria de ti En el Seol Quien te da gracias Cansado estoy De mis gemidos Todas las noches Inundo de llanto Mi lecho Con mis lágrimas Riego mi cama Se consume De sufrir Mis ojos Han envejecido A causa De todos Mis adversarios Apártense de mí Todos ustedes Que hacen Iniquidad Porque el Señor Ha oído La voz De mi llanto El Señor Ha escuchado Mi súplica El Señor Recibe Mi oración Todos mis enemigos Serán avergonzados Y se turbarán En gran manera Se volverán Y de repente Serán avergonzados Bueno hermanos Inclinemos nuestros rostros Haré una oración Basado en el capítulo Que hemos leído En Jeremías Que en principio Dejaron libres A los esclavos Y luego Los volvieron A esclavizar No cumplieron La palabra Del Señor Y en función De lo que hemos leído En Jeremías 34 Haré una pequeña oración Señor mi Dios Te damos las gracias Padre Por Por permitirnos Estar delante De tu palabra Señor tu palabra Es nuestro camino Señor Es la que nos alumbra Pero muchas veces Señor Tú en tu palabra Tienes órdenes Para nosotros Para mí Para tu pueblo Señor Que la sabemos Señor El pueblo El pueblo sabía Que podían tener A sus siervos Y a sus siervas Durante siete años Y luego Tenían que dejarla libre Señor En un principio Aceptaron Y lo hicieron Pero luego Se arrepintieron E incumplieron Tu palabra Señor Como vimos Señor En el último Versículo De ese capítulo Que tú ibas a dejar A esa ciudad Sin habitantes Porque los ibas A castigar La desobediencia Señor Trae castigo Señor Por esa razón Señor Te pido perdón Por mi desobediencia Te pido perdón Por la desobediencia Que hay en tu iglesia En tu pueblo Muchas veces Señor Te pido Señor Que tengas misericordia De cada uno De nosotros Que nos hagas entender Señor Que no hay mayor sacrificio No hay mayor ofrenda Señor Que la obediencia A ti Señor Gracias Señor Por este tiempo Guarda Guía Y bendice Señor A cada uno De los oyentes Repartidos por todo el mundo Señor Es lo que te pido En el nombre de Jesús Amén Bueno amados hermanos Ha sido un placer Nuevamente Poder compartir Con ustedes Que la gracia La paz Y la misericordia Del Señor Inunde Sus hogares Sus vidas Seamos obedientes Al Señor Porque ya hemos visto Que la desobediencia Lo que acarrea Reciban un cordial saludo Desde Barcelona España Un abrazo Y hasta la próxima Migo Muchas gracias No Gracias por ver el video.